Este próximo 24 y 25 de abril, por única vez, viene a Ferretería y Materiales Copeagri. ¡La hierro locura! Como lo escuchó, precios nunca antes vistos en toda la línea de hierro. Por esta única vez, con precios de locura. Hierro locura, 24 y 25 de abril, llega a Ferretería y Materiales Copeagri. ¡Gracias!